Sí, justamente con el Ministro Álvaro García, el Secretario de Justicia, las dos referentes del área de Educación, justamente de representación de la Ministra de Educación, Miriam Serrano. Bueno, cerramos justamente este curso del año en referencia a la educación. Muchas problemáticas han ido sucediendo al nivel medio y ahora vamos a sacar una en agosto justamente para el nivel superior donde vamos a enfocarnos justamente a los directivos de los establecimientos apuntando para que estas problemáticas que se dan en la educación, alumno, padre, padre, alumno, docente y dentro también del cuerpo directivo como plantel educacional podamos resolver los problemas que se suscitan. Bien, ¿hoy cuántos fueron las personas que recibieron esta capacitación? En total 56 docentes de 75 que han participado de dicha capacitación. ¿En este caso es primario y secundario fue la capacitación? Únicamente el nivel medio, secundario, que fueron justamente apuntando a ellos. Ya en la primera quincena o segunda quincena, digo bien, de julio y primera de agosto estaríamos apuntando al nivel inicial y primario. Bien, ¿la idea es este tipo de mediación también con la importancia que tiene justamente en las escuelas? Totalmente. A ver, sean como bien yo decía recién de que las problemáticas se han ido suscitando con los padres, con el docente, el alumno con el docente y esto es justamente poder darle a conocer a los propios docentes, las directrices de esta mediación educacional para que puedan solucionar ese problema y no llega a una instancia mayor que se puede suscitar en algo judicial. Por eso que apuntamos al nivel medio en un principio porque la estructura de educación lo permitía en su momento, ahora con un convenio que se ha firmado entre el Ministerio de Gobierno y Educación, hoy nos permite ya con esto hacer al nivel inicial y primario y posterior al superior.